y como senador de la república para contribuir a la solución del problema económico que ya enfrentan muchos de los municipios. No es con deuda, si les quieren seguir endeudando a los municipios es error. Si cree el gobierno del estado que adelantándosele sus participaciones con costo, una especie de financiamiento, una especie de truco, solo para ofrecerle liquidez, se engaña y escupe para arriba. Se engaña. No es esa la solución. La solución es inyectarle recurso fresco a través de dinero que sí pueda venir a amortiguar y a paliar este problema económico que vive. Y también quiero hacer un llamado para que se deje de politiquería. No es lastimando a sus gobiernos locales que les ayude. Tienen verdadera necesidad los municipios de resolver problemática social, problemática económica. No me parece correcto que se utilicen las instituciones como instrumentos de control político o como verdugos de beneficio político para unos y de perjuicio político para otros. y aquí pega bien el dicho este que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde. como consigna. Escuché que quieren revisar o están solicitando revisar las cuentas de de Loreto de ahora cuando tienen cuentas rezagadas desde el 2010, 2009, 2011 y solo en una mala intención que se aprecia quieren con dedicatoria a los gobiernos municipales someterlos. Si no te alineas te vamos a revisar tus cuentos, si no te alineas no pasan tus cuentas públicas, si no lo utilizan más como un instrumento de control político y de chantaje político frente a la propia dignidad y derechos de los actores sociales y políticos de este estado. Por eso ya se ha dejado hasta de creer en ello. Ya no hacen las cosas con responsabilidad. Si de veras quieren ir a averiguar qué está pasando en el tema de corrupción, que le pregunten a la propia sociedad o que hagan bien su trabajo con responsabilidad y con convicción. Cita este como ejemplo, está el caso de Ojo Caliente que está endeudado y que tiene semanas, quincenas, meses, sin poderle pagar a los trabajadores y en el pretexto de la autonomía del municipio los deja salgarete, sin solución ni tirados, sin saber que en esa división de órdenes de gobierno le corresponde al Congreso del Estado y le corresponde al Gobierno del Estado la rectoría de esta entidad como demarcación. Y no en el pretexto de la autonomía del municipio lo dejes sin respaldo, sin solución, sin apoyo, porque es en perjuicio de tu propia población. Y como estos municipios, te puedo mencionar otros que tienen sin número de problemas. Saludos.